¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Nossa Señora! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Nossa Señora! ¡Aida, por favor! ¡Ay! ¡Aida! 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 ¡Aí! ¡Aida! ¡Aida! ¡Que me donde vengó alguien! ¡Que me da miedo! ¡Aida! ¡Que me da miedo! ¡A highway! ¡Que me estaba haciendo laño! ¡Aida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Ok, Dab, I don't press you, look. That thing was certainly... Ok, Dab, I don't press you. Ok, Dab, I don't press you. Ok, Dab, I don't press you. Oh, my God. 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 Perdió.